A Rubén Alves se le nota en la cara la situación que goza el Albacete Balompié. Me veis los ojos, me veis la sonrisa, yo creo que se me nota. Y a alguno de vosotros también se os nota, cuando preguntáis. El míster también habla claro en relación con el partido de este 7 de mayo en casa del Ibiza. Su entrenador querrá hacer las cosas lo mejor posible en este final de temporada. Sus jugadores como profesionales tienen orgullo, quieren competir, quieren mostrarse. Por lo tanto nos vamos evidentemente a enfrentar el que para mí es el partido. El equipo viaja a la isla con una intención muy firme, ganar. Ayer se lo dije a los futbolistas, para mí es un partido realmente importante y que vamos a tener que dar una versión muy buena para tratar de conseguir esos tres puntos, que es la intención que tenemos entre ceja y ceja. Ibiza cuenta con un viejo conocido del Albacete Balompié, el míster Lucas Alcaraz. Me parece un buen tipo, un tipo coherente, un tipo de fútbol, con muy buenos códigos, porque llevan esto muchísimo más que yo y muchísimo más que casi todos los entrenadores de esta segunda división. El partido se disputa este 7 de mayo a las 4 de la tarde en el Estadio del Ibiza.